Aquí llegamos, todo el mundo a la pista, que vamos a empezar Bueno mi gente, todos a bailar, comenzando suavecito con la mano, pa' alante, pa'lante, pa' arriba, pa' arriba, de nuevo, pa'lante, pa'lante, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa'arla, pa'lante Ok, y ahora continuamos con los pies a mover el esqueleto Izquierda, derecha, izquierda, derecha De nuevo, izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡Rápido! Izquierda, derecha, dale, dale Izquierda, derecha, dale, dale Izquierda, derecha, dale, dale Mueve la colita, mamita, rica, mueve la colita Y ahora todo el mundo a cantar conmigo Les quiero hacer una pregunta ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo que le hacen los hombres? Así, así ¿Y a dónde le gustan? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen? Así, así ¿Y a dónde le gustan? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen? Así, así Mueva la colita, vienta rica Mueva la colita Mueva la colita Mueva la colita Mueva la colita, vienta rica Mueva la colita Mueva la colita, vienta rica Mueva la colita Suave 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 Todos P'a abajo Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Muévalo suavecito Y vamos arriba, 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 arriba ¡Váyalo! ¡Vaya gozadera! ¡No es justo moviéndose! ¡Sí, señor! ¡Ay, hombre! ¡Está en candela! ¡Sí! Pa' que lo sepa ¡Así es, loco! ¡Váyalo! ¡Se viva! ¿A dónde le gustan las mujeres? ¡Ahí, ahí! ¿Y cómo que le hacen los hombres? ¡Así, así! ¿A dónde le gustan las mujeres? ¡Ahí, ahí! ¿Y cómo que le hacen los hombres? ¡Así, así! ¿Y a dónde le gustan? ¡Ahí, ahí! ¿Y cómo es que le hacen? ¡Así, así! ¿Y a dónde le gustan? ¡Ahí, ahí! ¿Y cómo es que le hacen? ¡Así, así! ¡Ahí! 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 Gracias.